Guayones la cosa, del estado Lara. Bueno compatriotas, estábamos viendo un saludo a todos los usuarios de Venezolana de Televisión de todo el sistema SICSI SICSI, es como Jessy, dos veces sí, SICSI Un saludo bueno a todos los compatriotas, vamos a continuar vamos a pasar a una parte del evento muy importante Tremendo gañote, tiene este compañero una voz privilegiada Bueno compatriotas, fíjense que vamos a pasar a un momento muy importante que es la firma del decreto oficial y la aprobación de los recursos para el aumento de las pensiones salario mínimo de los trabajadores y trabajadoras de Venezuela Fíjense ustedes Así, 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 así que se gobierna Fíjense ustedes En primer lugar tenemos que decir aquí está, nosotros vamos a mostrar para que ustedes lo vean la verdad y es donde la clase obrera tiene que salir con sus dirigentes de base con sus dirigentes nacionales a decir la verdad a Venezuela aquí están compatriotas aquí están compatriotas fíjense ustedes aquí está la verdad de la evolución del salario mínimo desde 1990 hasta el 2013 quiere decir que aquí vamos a ver ojalá pudiera estar más atrás cómo la burguesía cuando fue gobierno congeló el salario mínimo por años años y años y sólo con la llegada de la revolución comenzó un proceso de revolución en la valoración del salario mínimo y el salario de los trabajadores venezolanos aquí están miren cómo estaba plana la tabla del año 90 al año 96 prácticamente estuvo congelado el salario ustedes saben cuánto era la inflación en esos años llegó a ser de 103% 84% y ante inflación del 80% 100% el salario no era aumentado ustedes saben por qué porque aquí se consultaba aquí gobernaba y tomaba las decisiones el Fondo Monetario Internacional Fede Cámaras el Banco Mundial en Washington y ellos decían que no que aumentar el salario era inflacionario y que quebraba la economía esa es la política de la burguesía cuando está en el poder nosotros tenemos que salir con esta verdad llevársela a los trabajadores a las trabajadoras en el año 97 hubo un leve aumento quizás estas tablas no recogen totalmente totalmente lo que sucedió porque resulta que si recogiera el valor real del salario con cero aumento si usted tiene 100% de inflación no debería mantenerse de verdad profesor Giordani estable esta línea debería caer al foso esta línea debería estar en el foso porque quiere decir que la capacidad de compra del trabajador en la década perdida de los años 90 comenzó a estar en el subsuelo y es con la llegada de la revolución tenemos que decirlo una y mil veces que comienza un proceso constitucional de recuperación paulatina sostenida permanente no, no lo subo permanente del salario de los trabajadores aquí ustedes lo pueden ver en la curva y en el año 2013 lo que va a hacer es fortalecerse crecer esta es la primera lámina que nosotros queríamos mostrar igualmente lo que tiene que ver con el empleo con la estabilización del empleo en la generación de puestos de trabajo hay también fíjense ustedes hay un progreso permanente el promedio de la tasa de desempleo en el año 2013 está oscilando 7 6% con la aceleración de la gran misión saber y trabajo debemos llevar eso por lo menos a 5% que ya es casi pleno empleo porque 5% de desempleo pero no solamente se trata de lo cuantitativo se trata también de lo cualitativo que tipo de empleo tiene hoy el pueblo venezolano y aquí ustedes lo pueden ver en la década de los 90 cuando llegó la revolución encontramos encontramos esta situación más del 52% de los trabajadores trabajaban en la llamada economía informal precaria porque hay que ver que hay una economía informal pero puede ser estable de calidad ¿verdad? bueno en la llamada economía informal precaria y apenas un 45 47% de los trabajadores estaba en la economía formal con plenos derechos bueno esas curvas se cruzaron compatriota en el año 2004 2005 y hoy en el año 2013 podemos decir que el 60% de la mano de obra del trabajador venezolano está en la economía formal ya y la economía informal va descendiendo al 40% se cruzaron las curvas no solo se trata del salario monetario sino también de la calidad del empleo del trabajo del trabajador venezolano igualmente por aquí podemos mostrar como eso influye en la comparación entre el salario mínimo y el salario y el ingreso mínimo promedio nosotros aspiramos para finales del año 2013 fíjense ustedes el crecimiento la barra roja para quienes están viendo en televisión la barra roja es el salario mínimo como va creciendo y la barra azul es la suma del salario mínimo más el ticket de alimentación bueno en Venezuela nosotros debemos tener el salario integral monetario el ingreso mínimo promedio a finales de año entre 3.976 bolívares a 4.111 va a estar entre 4.000 bolívares o por encima de los 4.000 bolívares un salario de los 1.000 bolívares o por encima de los 1.000